Integrantes y dirigentes de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, señalaron a los gobiernos federal y estatal como los autores materiales e intelectuales del asesinato de Emigdio López Avendaño, quien era candidato a diputado local por esta alianza. El crimen, ocurrido ayer cuando el aspirante a legislador viajaba con su equipo de campaña y fue baleado en inmediaciones del municipio de San Vicente, Coatlán, no debe quedar impune y los culpables deben ser castigados con todo el peso de la ley, exigieron los morenistas. Además, añadieron que actos de este tipo no amedrentarán el ánimo de los militantes, simpatizantes y candidatos de esta coalición. Yo al gobierno del estado ya lo doy por rebasado. Han mostrado que son inútiles y que no saben actuar con algo que cualquier gobierno debe garantizar que es la seguridad de sus ciudadanos. Pero yo enfilo también hoy las baterías al gobierno federal, porque esto se ve en todo el país. Está claro que el estado no otorga, como es evidente, las condiciones y las garantías necesarias para continuar como debiesen ser los actos respectivos de campaña. Pero nosotros no vamos a bajar la guardia. La dirigente estatal del partido, Nancy Ortiz, manifestó la postura de Morena respecto a este lamentable suceso y se solidarizó con la familia de López Avendaño y de las otras personas asesinadas. De igual forma, pidió a la ciudadanía salir a votar pese a que existan ataques arteros en contra de Morena. La muerte de nuestros compañeros y compañera, amigos, no detendrá el cambio verdadero en Oaxaca, en el distrito y en los pueblos de Oaxaca. Que encabeza quien será presidente de México, nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador. De igual forma, Salomón Jara y Benjamín Robles Montoya coincidieron en que la responsabilidad total de este atentado recae en Enrique Peña Nieto y Alejandro Murat Hinojosa, cuyas administraciones, señalaron, están rebasadas en el tema de seguridad. En ese sentido, exhortaron a la sociedad oaxaqueña y a la de todo el país a votar para generar un cambio total en toda la nación. Hoy condenamos los hechos cometidos el día de ayer entre las seis y cuarto y seis y media de la tarde. Después de un evento político en San Vicente, Coatlán, a las cuatro de la tarde, la autoridad no le permitió que nuestro compañero Emigdio López Avendaño hiciera este evento de campaña. La democracia en Oaxaca hoy está de luto. Lo ha estado ya desde hace un buen tiempo. Pero estas muertes, a unos cuantos días del primero de julio, hacen ya inaceptable la situación e imposible que no haya una acción contundente por parte del movimiento pacífico que nosotros impulsamos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.